Hola que tal amigas muy buenas tardes o buenos días bueno pues hoy quiero hablarles un poquito acerca de lo que es la alfalfa sobre las propiedades alimenticias nutritivas y los remedios caseros que usted puede realizar para que de esa manera pues aproveche pues las virtudes de esta planta que es la alfalfa que bueno generalmente lo usan para como planta forrajera para darle de comer a los animales tiene su sinónima y sinonimia es mielga mielga así también se le puede llamar y es una planta comestible altamente nutritiva rica en proteínas enzimas vitamina k que es para mejorar la coagulación en las personas que tengan problemas de la coagulación vitamina a para la piel vitamina c para las defensas del cuerpo y vitaminas del complejo b o sea para los nerviosos calcio para la gente que que sufre de osteoporosis magnesio que ayuda al buen funcionamiento de los nerviosos del sistema nervioso hierro que te ayuda para aquellos que sufren de anemia por falta de hierro en la sangre ya sea que no lo consuman o que lo que tengan problemas por ejemplo con con el riñón en donde no producen la eritropoyetina y bueno pues tienen una anemia una anemia producida por un daño renal no tiene cobre cual te ayuda a las uñas al cabello silicio y manganeso que le ayudan a las uñas del cuerpo no recordemos nosotros que el ganado es alimentado precisamente gracias a la alfalfa a la alfanfa y bueno nosotros lo recomendamos mucho en forma de agua para las personas que sufren de osteoporosis y sofocos en la menopausia es decir para los bochornos se utiliza tradicionalmente como un tónico nervioso una o planta ligeramente estimulante estimulante para que tú te sientas bien estimula el ánimo te hace sentir bien lo verde es vida ahora la riqueza de esta planta en aminoácidos minerales vitaminas la convierte en un remedio muy interesante para el cansancio para las dietas que son insuficientes o sea para aquellos que han tenido o que tienen una alimentación pues bajan en proteínas o los que sufren de cansancio debilidad además la alfalfa se ha escrito como una planta muy aconsejable para los anémicos anémicos sufres de anemia anemia normocítica normocrómica por falta de hierro bueno pues a consumir alfalfa no miren hay de hecho nosotros les podemos recomendar mucho la utilización de la alfalfa para problemas del cabello tenemos unos comprimidos se van comprimidos de alfalfa comprimidos de alfalfa que se recomiendan para el cabello si tú sufres de problemas de pere del cabello un cabello de seco o que tengas problemas del cabello no es decir que lo tengas feo no para las uñas que están feas tenemos aquí las tabletas de raíz de alfalfa se llaman las vas a pedir en mi centro naturalista como pw marca doctor antonio chávez en este momento estoy consultando en la ciudad de puebla te doy mi dirección boulevard norte entre la plaza de los gallos y la farmacia del ahorro el boulevard norte es el que pasa frente a la falluca frente a la central camionera mi whatsapp 22 25 47 22 89 tabletas de alfalfa marca doctor antonio chávez así que las señoras que tengan problemas del cabello a tomarse una con cada comida una con cada comida o dos con cada alimento ya que generalmente la alfalfa contiene silicio y contiene hierro y el silicio ya les había yo comentado que es de vital importancia para el cabello además se le recomienda consumir grandes cantidades de germinados de alfalfa germinados de alfalfa luego otra cosa la alfalfa es un sustituto de hormonas principalmente en las mujeres que tienen perimenopausia o los problemas de la menopausia relacionados con los bochornos las llamaradas de calor cambios en el estado de ánimo la sequedad del cabello el envejecimiento por déficit de estrógenos en su cuerpo contiene algunos componentes llamados cumestranos cumestranos que emulan la las propiedades del estrógeno de esta manera se alivian los sofocos o bochornos en las mujeres que tienen falta de estrógenos de hecho se le puede considerar un fitoestrógeno fitoestrógeno un estrógeno natural para que usted no consuma estrógenos conjugados estrógenos conjugados hay que consumir brotes de hierbas de alfalfa principalmente germinados de alfalfa principalmente las muchachas cuando tengan el sangrado menstrual muy abundante y muy doloroso o compre mis tabletas de alfalfa en mi tienda naturalista de san martín texmelucal la cual se encuentra ubicada en el centro de san martín a una calle del zócalo la dirección es calle zaragoza norte esquina con la avenida prudencio florencio espinoza ahí donde está la estación de radio que se llama estéreo max estéreo max teléfono 248 48 77 892 mi nombre doctor antonio chávez suscríbete en mi canal de google ahí suscríbete en mi canal de google y mira si quieres saber cómo encontrarme es muy fácil te vas a meterte al navegador de google anotas doctor antonio chávez con v y z el primer renglón viene ahí en mi ubicación geográfica la de mi tienda naturista para que acudas a consultarte conmigo si eres de la ciudad de puebla de la ciudad de méxico del estado de méxico puedes venir conmigo y pues ahí está nada más anotada en google maps ahí se ve el google maps y vienes derechito conmigo también está comprobado que la alfalfa tiene cierta propiedad diurética lo cual hace de evitar importancia en los enfermos renales en los enfermos que tienen propiedad enfermedades renales como ardor al urinar molestias para orinar cálculos en los riñones o en la vejiga insuficiencia renal o aquellos que se hinchan de los párpados de la mañana o hinchazón en los pies hinchazón en las piernas miren para esto nosotros lo recomendamos que en agua licúen hojas de alfalfa la cantidad usted la decide aquí no hay cantidad mientras más es mejor recuerde que contiene mucha clorofila entonces se le puede agregar piña piña y ya se licúa se endulza con miel panel o piloncillo y se toma en el transcurso del día y o bien puedes hacer agua de alfalfa combinada con perejil que es altamente diurético y le agrega jugo de limón se toman dos o tres litros durante el día y prepárate porque vas a orinar mucho y de esa manera se te quita el edema de los pies o la hinchazón de los pies ahora es muy rica en ciertos aminoácidos como la arginina y la asparagina y también minerales como el potasio calcio magnesio y ácido ascórbico y cafeico los cuales son los principales componentes que entran en el proceso metabólico de la diuresis para aumentar la cantidad de orina que produces al día de esta manera las personas que toman el furosemide o la hidroclorotiazida bueno podrían disminuir la dosis siempre y cuando bueno sean checados o revisados por su médico en este caso puedes venirte a consultar conmigo a la ciudad de hola mi teléfono es el 22 22 48 88 93 22 22 48 88 93 consultor y autorista de tu servidor doctor antonio chávez si tienes cistitis o infección frecuente de la vejiga las señoras después de la menopausia les agarra una enfermedad que se llama urgencia urinaria en donde de repente les dan ganas de orinar y tiene que ir rápido 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 así como así como va se tienen que ir al baño a hacer pipí porque no si no se les sale la pipí entonces en la urgencia urinaria es muy útil la alfalfa en la glomerulonefritis pielonefritis en la prostatitis y los que tengan problemas de la próstata también a tomar alfalfa ahora bien también la alfalfa las hojas de la alfalfa al igual que la raíz ha demostrado cierto efecto hipoglucemiante para lo cual disminuye los niveles de azúcar en sangre principalmente cuando se toma después del desayuno después de la comida después de la cena aquí tenemos a las tabletas de raíz de alfalfa marca doctor antonio chávez recuerda tiene mi foto de mi nombre que te digo cómo adquirirlas si vives en tamaulipas en la yarit colima michoacán chiapas después te puede enviar mi producto a cualquier parte de méxico sólo márcame a través de whatsapp 22 25 47 22 89 repito 22 25 47 22 89 y te las mando a cualquier parte de méxico sobre todo a los diabéticos que ya tienen la diarrea que es feo porque se les sale o sea no les da tiempo de ir al baño cuando les da es porque ya se mojaron ya se ensuciaron debido a la gastroparesia que tienen las personas que sufren de diabetes mucho mal controlada también ayuda a la alfalfa a disminuir los niveles de colesterol en sangre así que a bajar el colesterol en sangre tomando tabletas de alfalfa dos tabletas con cada alimento si tienes más de 200 miligramos sobre decilitro de colesterol en la sangre de pues así que tiene mucha mucha grasa en la sangre contiene mucha vitamina c lo cual hace que se estimule el sistema inmunológico y ayuda en aquellos gripientos si tú tienes un niño que se enferma cada rato de gripe pues a darle el agua de alfalfa agua de alfalfa y por la altísima cantidad de hierro bueno pues hace que que tengan energía que tengan vitalidad y eso es muy importante porque la gente que tiene anemia siempre está cansada débil agotada como es el caso de los que tienen la insuficiencia renal aquellos que se le secaron los riñones por la diabetes bueno pues les damos el agua de alfalfa y eso es un es un revitalizante aumenta el ki aumenta la energía de los riñones ahora para el aparato digestivo promueve una muy buena digestión y se asimilan muy bien todos los nutrientes si usted consume si usted consume alfalfa las tabletas de alfalfa ayudan a absorber el exceso de grasa así que si tienes problemas por ejemplo de la vesícula biliar de la vesícula biliar en donde el ciclo entero hepático que es la absorción de los ácidos grasos a nivel del hígado a nivel del intestino las grasas se absorben y se van por la linfa hacia el hígado entonces la circulación entero hepática hacen que se produzca el hígado graso y aumente los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre de tal manera que consumiendo tabletas de alfalfa va se van a hacer bolitas de grasa en tu intestino delgado y vas a empezar a arrojar bolitas de grasa cuando tienes este problema además te quita la acidez estomacal es decir las agruras reflujo acidez estomacal exceso de gas en su amigo servidor doctor antonio chávez vamos bueno vamos a hacer un corte ya les expliqué que pues algunas propiedades voy a hacer otro vídeo más más a ratito sigan viendo estos estos vídeos en youtube en mi canal como doctor antonio chávez estoy consultando los domingos en la ciudad de puebla bulevar norte 3669 entre la plaza de los gallos agenda tu cita 22 22 48 88 93 y en san martín texmelucan al 2 48 48 77 892 quieres mis tabletas de alfalfa o una consulta anota mi whatsapp 22 25 47 22 89 hacemos una causa porque voy a consultar y regreso en un momento